¿Estoy en un planeta diferente? Todo lo que veo es el horrible clima escocés. Sí, pero el clima escocés es perfecto para visitar los páramos escoceses. ¿Los qué? Los páramos, las famosas colinas de Escocia cubiertas en hierba y un ambiente aterrador. Y podemos cruzarlos todo el camino hasta Escortua. Gessenheit, ¿lo ves? El clima ya te afectó con esos estornudos. Creo que mejor nos quedamos. ¡Ay, qué triste! Escortua es una cumbre legendaria con una vista asombrosa. ¿Por qué no exploramos las ciudades y pueblos escoceses? Quiero ver si tienen figuras de acción de luchadores de sumo. ¿Los luchadores de sumo es todo lo que puedes pensar? No. ¡No! Bueno, vámonos de paseo. ¡Ay, oigan, esperen! ¿Abriste un paraguas aquí dentro? ¿No sabes que es de mala suerte? Prácticamente eso garantiza que algo terrible sucederá hoy. Es una pena. En serio esperaba con ansias caminar en la lluvia. Pero, por suerte, hay mucho que ver cuando volvamos a la civilización. ¡Ay, por favor, Ben! Salir de tu zona de confort es un pequeño precio para experimentar maravillas naturales como esta. Me gusta mi zona de confort. Diviértete estando solo, pero deberías estar atento. Escortua no es la única cosa famosa a quien los páramos. ¿Qué quieres decir? Bueno, hay kelpies que cambian de forma. Y Gern, el cazador fantasma. Y el perro endemoniado Black Shark. Bueno, adiós. ¿Kelpies? ¿Gern, el cazador fantasma? ¡Black Shark! ¿No? Hay otras personas dispuestas a lidiar con el clima. Supongo que nadie puede resistir a la magia de Escortua. No, Scortua. ¡Scortua! Bueno, vas mejorando. Creo que mi reloj está actuando extraño. Supongo que es gracias a este maravilloso clima escocés. Olvida el reloj por un momento y trata de apreciar el bello paisaje. ¿Bello paisaje? Ni siquiera se puede ver nada. Esta neblina no puede ser peor. ¡Miren allá! ¡Una cañada volcánica! ¡Guau, mucha hierba! No ves eso todos los días. Un maravilloso y hermoso lago. Un gran charco, si me lo preguntas. ¡Mira, Ben! ¡Un campo de batalla histórico! Ok, por favor. ¿Cuál es el punto de ver el paisaje si ni siquiera lo puedes ver? ¡Todo está cubierto de neblina! Sí, pero es neblina escocésa. Ah, no sé, Gwen. El clima empeora. Ben tiene razón. Deberíamos volver. Estaremos bien, abuelo. ¿Es el monstruo de la neblina? ¡Neblina! Ok, ¿cómo se vence este monstruo? Repítelo de la última vez. No recuerdo qué hice. ¿Acaso? Muy bien, nubecita. Vamos a ver si te gustan las inundaciones. ¡Venga, venga! ¡Ay, no! ¡Overflow! ¿Dónde estás? ¡Ben, cuidado! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Ya fueron suficientes aventuras por hoy. ¿Alguna idea, Ben? Bueno, la última vez usé a Overflow, pero ya no es opción. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿Nos siguió hasta Escocia? Pues tenemos que pensar en algo. Más le vale a esa bola de humo no tocar mi chopper. Un momento. Según el mapa, encontré una cueva. Ah, qué maravilla, Gwen. No, es una cueva para ocultarnos. Está a menos de un kilómetro por ahí. Solo hay que encontrar cómo llegar. ¡Renina! ¿Ya pensaste en algo, Ben? ¡Lo intento, lo intento! Pero no hay mucho que pueda... ¡Ay, enorme saurio! ¿Enorme saurio? ¿Lo acabas de inventar? ¡Un pequeño niño lo hizo! Creo que es impresionante. Y está a punto de salvarnos. Mi bola lo está atravesando. ¡Ay, encantadora! ¡Ah! 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 ¡Venta! ¡Venta!